¿Qué es la necesidad de mercado? Nosotros nos centramos en este segundo problema que es el que vamos a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Damos una nueva forma de comprar en la ciudad. Nosotros hacemos una aplicación que consiste en ir a este negocio y aparcar de forma gratuita. Tan simple como yo, por ejemplo, soy José Luis Faro, si ya me he presentado, necesito una compra que efectuar, voy al centro, hago check-in en mi plaza de aparcamiento, se me explican los negocios que están asociados a mi aplicación, yo hago mi decisión de compra y si elijo una de las aplicaciones que trabajan conmigo, esa tienda abona mi plaza de aparcamiento. A mí la plaza de aparcamiento me sale totalmente gratis. ¿Qué conseguimos con esto? Nuestra propuesta de valor. Win, win, win. Desde el primer momento, todos los actores que participan en nuestra aplicación ganan. El usuario le sale el parking gratis, el establecimiento gana clientes y nosotros nos llevamos un euro por cada transacción que realizamos. En cuanto a los clientes, el comercio, por una parte, fideliza a su cliente a actuar y alcanza a su cliente potencial. ¿Cómo lo hacemos? A través de publicidad. ¿Tiene sentido? Si asemejamos la pistola a la publicidad. ¿Para ir de directo? ¿Esto tiene sentido? A la ir, a la ir, a la ir, a la ir, a la ir. No rompáis, eh. Bueno, ¡piu! No, ¿vale? No le ha dado a nadie. Con lo cual, no tiene sentido. Nosotros queremos dejar claro que nuestra publicidad es totalmente personalizada. Es decir, detectamos nuestro público, objetivo, y ¡piu! Impactamos con esto que conseguimos. Que llegamos al cliente, el cliente va al negocio, compra y se lleva al parking gratis. Pero realmente esto tiene sentido. ¿Estarían dispuestos a pagar por nuestra aplicación otros comercios? Nosotros nos hemos ido a estos locales y le hemos preguntado directamente. Aquí, por ejemplo, hemos estado con el dueño de Ibañez. Y le hemos dicho, ¿por qué Nervio en Plaza y Mercadona tiene parking para sus clientes y tú no? Nos estuvieron comentando que ya conocían esa necesidad. De hecho, estaban frustrados porque querían resolverla. Y estaban dispuestos a pagar por ella. La parte que más les llamó la atención de nuestro negocio, o sea, de nuestra aplicación, es que ellos solo pagan el parking del aparcamiento del cliente en el caso de que se lleve a cabo la transacción. Es decir, si finalmente el cliente va, mira los productos y no lo compra, reducimos el riesgo. Porque el establecimiento no le paga el parking. Y volvemos a preguntar, ¿creemos que esto es rentable? Sí, es rentable. Estimamos un cálculo de los 25.000 euros para poner en marcha la aplicación. Y solo y única y exclusivamente con el cobro a los usuarios que atraemos a nuestra aplicación, con 2.000 usuarios al mes, conseguimos rentabilizar la aplicación. Además, ofreceríamos un servicio extra de gestión de clientes a las empresas que quieran dar un servicio añadido a su negocio. ¿Nos encontramos en un mercado real? Claro, pues hemos detectado que sí. En España hay unas 20 ciudades capitales de provincia que tienen zona azul, de las cuales nos hemos centrado en Sevilla. ¿En Sevilla hay problemas de zona azul? Pues en Sevilla nos encontramos que hay 7.000 plazas de zona azul, de las cuales unas 3.000 plazas están en torno a zona céntrica. ¿Estas 3.000 plazas de zona céntrica son realmente un mercado objetivo? ¿Hay formas a las que podemos asaltar ese nicho de mercado? Sí. Nosotros no somos una herramienta de pago clásica como las que hay ya de pago de zona azul. Nosotros somos una herramienta con la que te facilitamos la compra en las zonas comerciales. ¿Contra quién competimos? Pues competimos exactamente con esas herramientas que ya existen de pago de zona azul. Nosotros proponemos una forma totalmente distinta de conseguir el ahorro del cliente y además conseguimos que nuestros clientes, las tiendas, consigan competir directamente con la grande superficie. Esto, señoras y señores, es George Park. Muchas gracias. Gracias.